Celebrity. Yo no voy. Che, tenemos dos atletas olímpicos, Nico. Sí, sí. ¿Qué te gusta más, la zanilla o el surf? El surf, perdón, pero... Hice surf. ¡No, no hiciste surf! ¡No, no, vení, Nico, vení! ¡No, vení, vení! No, vení, vení, por favor. No, no hiciste surf, no hiciste surf. La remera, la remera, a ver, la remera lo dices. Hubo una marca que confió en mí este video. ¡No, imposible! ¡No, no, no! A ver, ¿te sale a agarrar la ola? Amo que Nico corre por las marcas, surfea por las marcas. No, 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 es así. ¿Está bien, Nico? Yo corro porque me gusta y después viene a llegar. ¡Es verdad! ¡Qué ladrón! Por plata o el amor, nos dicen. ¿Podés mostrar cómo se sube la... A ver, Nick. A ver, Lele, por favor, te pido que lo analices a Ukiato. Detengo, Nico. El hombre que... No, lo que queremos detectar, Lele, por favor... El hombre que se corta un plazo por las marcas. Ah, ¿se prepara, se prepara? Si realmente creés que esta persona hizo surf, ¿o no? No, de lomos también. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver el surf. Vaya que tenés la cinta del micrófono. Tengo una pregunta, Nico. ¿Vos entrenás todo lo que entrenás o subís historias de humo? Porque yo lo hago. O sea, vos, por ejemplo, subís historias, subís historias de humo. Yo hago eso, yo hago eso. ¿Subo look y subo foto? Mentira. No, te juro. Yo cuando subo... Ah, vos subís y entrenás, no es que es de otro día. No, no es más grosso, no es más grosso. Sí, sí. A ver, Nico, a ver cómo hace surf, Nico. Es verdad eso. Ah, está musculoso. Ahora, ahora que está... Tres clases. ¿Tres clases? A ver, Lele. ¿A dónde, a dónde? ¿Dónde te preguntas? En Mar del Plata. Yo tengo una escuela novinista en mi escuela. Hijo de puta. Es que la gente de esta vida alcohólica muy rica... ¿Una vida alcohólica? ¿Una vida alcohólica te sponsorió para hacer surf? Es rarísimo. A ver igual. Sí, la de la C, la de la C. La de la M. ¿La de McDonald's? No, no, Malibú. Ah, ok, ok. Dale, a ver, a ver. Ya la dijo. Para no decir Malibú. Ya la dijo. A ver, a ver, a ver. Mirá, es difícil. Es difícil porque te cansa entrar. No te escuses, no te escuses. Es difícil entrar. Ok, a ver, que entrás. Dejá todo, quedá todo. Lo llevo, lo llevo. ¡Agua, agua! ¡Ahí va! ¡Sí, sí! ¡Ahí va! Muy bien. Y ahora... ¡Excelente! Dice en serio, boludo. Muy bien, boludo. No, no lo puedo creer. ¡No, no, no! ¡Bien! 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 Mirá qué pasó que era. Mirá. Che, no lo puedo... ¡Me asombraste mal! ¡Eh! ¡No, no, no! Buena, eh! ¡Bien!